¿Cómo estás profesor? Acá estamos. ¿Quieres opinar sobre el partido? No, ni idea. Lo único que entiendo es que el campo es igual para los dos equipos. Eso es cierto. Eso es cierto, es una evidencia. Pero lo que pasa es que el que tiene ese campo, practica, entrena y... Juega todos los fines de semana. Juega todos los fines de semana, aventura. Bueno, vamos a ocuparnos de esto, mejor no hablemos porque si no afectamos susceptibilidades. Sí, sí, aparte en el campo acá, tampoco es el mismo para todos los equipos de esto que vas a hablar ahora. Es cierto, bueno, la Alternativa Federal, finalmente Lavagna lo dijo una y otra vez durante las últimas 24 horas, no quiere estar ahí. Ayer fue clarísimo, es un capítulo cerrado, el desafío de la Alternativa Federal sigue siendo el mismo. ¿Cómo crecer? ¿Cómo coroar volumen? Ayer Schiaretti invitó a Scioli, que dijo que va a conversar con Schiaretti, Scioli, lo mismo a Tinelli, que también va a conversar. No define nada todavía, habrá que ver si se pasan. Lifchig y Marguerite Stokiczer dijeron no, que ellos están con Lavagna. Claro, pero fueron a ver, ¿no? Fueron a verlo, pero dijeron nosotros estamos con Lavagna. Era un intento de Alternativa Federal de vaciarlo a Lavagna, de sacarle a sus aliados y dejarlo solo. Ahora, Lavagna no tiene estructura, digamos, partidaria en todo el país. No, y termina siendo espacios muy flacos. Y además, todo eso confluye para fortalecer a Alberto Cristina. Por un lado, el gobierno mira que estos espacios se dividen, con lo cual sonríe. Dice, bueno, está bien. Está bien. Si se juntan, nos conviene que exista. Pero si se juntan es un problema. Mejor dividido. Y Alberto y Cristina están felices. Pero claro que sí, porque además la gente cuando va a votar al final, porque las PASO es una prueba, pero después el tipo dice, che, pará, yo voté a las PASO a, no sé, a Maza. Sacó el 10% de los votos, el 12% de los votos. Alberto saca el 30%. Voy a Alberto que sabés que va a ganar. Obviamente. Si votas ha ganado. Y además algo de sentido común, ¿no? Claro. Que no tiene que ver con el análisis político. ¿Qué es esto? Lavagna, el nombre, se llama Consenso 19. Pero Consenso, no es Consenso el que yo quiero. Consenso es ponerte de acuerdo. Claro. Si no podés participar en una interna. O sea, tiene el nombre, Consenso y va solo. Cristina Kirchner lo pone Alberto Fernández. Ahí no hay ningún tipo de consenso. Está bien, te da la fórmula hecha. La vice te dice, mi presidente va a ser este, mi candidato. Lavagna te dice, soy yo. Sí. Eso se llama consenso, pero el consenso es, no hay interna. O sea, si querés venir, vení conmigo, pero soy yo el candidato. Y si no, soy yo. Yo soy el consenso. Y el gobierno te dice, Macri, sí o sí. O sea, en ningún lado vas a ver consenso. Ningún lado de consenso. En el único lugar donde va a haber interna va a ser acá en este, digamos, alternativa federal. Sí, los únicos que están planteando una interna. Sí. Así que, bueno, vamos con otro de los temas que tiene que ver con, ahí seguramente, la actividad económica. Una caída muy fuerte. En diciembre, enero, febrero, se venía anotando una recuperación. ¿Qué pasó en marzo? Se movió mucho el dólar. Y claro, el pico ese que tuvimos, la inflación del 4,7. Pico de inflación 4,7. El dólar que saltó, eso influyó en la actividad económica, produjo una retracción, con lo cual si había un brote verde, se secaron. Sí. La apuesta del gobierno es la tranquilidad. Hay que ver ahora, hay que ver ahora, ¿por qué? Porque al bajar la inflación, el dólar está estable, con la llegada de la soja, ¿viste? Vamos a ver, a lo mejor no es... Igual, yo te explico... A ver, lo que nosotros conocemos como actividad económica, que es un número, 6,8, en realidad tiene un montón de componentes. Sí, sí, claro, claro. Entonces, vos ves, la construcción cayó, el consumo cayó, cayó todo. Claro. Todos los componentes cayeron y cayeron con fuerza. Así que, bueno, ojalá que se recuperen, el consumo cayó 11%. 6,8 anual, ¿no? Ahora sí, como vos decís, se están recuperando las paritarias, entonces es posible que haya un poquito más de consumo. Ojalá que sea así. Ojalá que sí. Y vamos con la última de las claves, que tiene que ver con algo que ocurrió ayer en el Senado. Ayer en el Senado hubo sesión, se aprobó un proyecto de ley, le dieron media sanción a Economía del Conocimiento, ese proyecto, pero iban a tratar 60 pliegos de jueces, porque hay muchas vacantes en la justicia. Pichetto estaba de acuerdo, el gobierno estaba de acuerdo, los peronistas moderados sí, pero hubo un sector de peronistas que dijeron, no, basta, no le queremos nombrar jueces a Macri. Y bueno, pero las vacantes están. Claro. Bueno, no le queremos nombrar jueces a Macri. Entonces se postergó, pero más allá de que no avanzaron con el nombre de la aprobación de los pliegos de jueces, en la bancada de Pichetto hubo ruido interno. Es decir, no se le partió a Pichetto la bancada, pero hubo mucho ruido interno. Ahora, si vos no designás jueces, ¿quiénes agarran esas causas? Y otros jueces que están... Subrogantes. Claro, subrogantes. Cada vez tienen menos tiempo. No, no tienen tiempo, porque cada juzgado está desbordado de expedientes, no tienen tiempo. Bueno, sí, y mal. Y mal, claro. Bueno, Cristina Kirchner no nombraba jueces. Cristina Kirchner le bajaba a Cantes y corría, ponía a los subrogantes que ella quería. Pero metió a muchos amigos. Sí, y los otros los cubría con subrogantes de la cámpora. Macri nombra a los jueces, pero ahora se trabaja. El Senado se trabaja. Bueno, apaguemos la luz, porque esto es un mensaje.